1, 2, 3, y... Si tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza el nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir. Que la vida aún tenía mil regalos para mí, soñaba que volvía a respirar bien. Y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual. Porque hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena... Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia, si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente. Y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo. Da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Hola chicas y chicos, soy Casey Yeo, un rapero aragonés. Tengo el placer y el honor de recitaros un poema de la gran poeta Idaira Aparicio, que habla sobre el drama de las personas que tienen que huir de la guerra. Se titula Refugiados. Dice así. La gente escapa, nunca con un mapa. Están pegados al miedo. Miedo por la muerte. Muerte que les persigue con la guadaña en la mano. Vidas de tristeza. Terroristas sin cabeza. Sin cabeza y sin conciencia. Pobres vidas que matan. Niños que la vida no pueden acabar cuando no han hecho más que empezar. A las muertes poned fin. El cambio empieza en ti. El cambio empieza en ti.